Escoger los alimentos adecuados para ti y tu familia es importante. Las frutas y vegetales contienen nutrientes importantes que son necesarios para una comida balanceada. Balancea tu dieta con al menos 50% de frutas y vegetales en cada comida, porque la buena nutrición es esencial para una vida más saludable y mejor. ¿Quién dice que comer saludable no es sabroso? ¡Muévete más! ¡Come saludable! Para más información visita nuestro sitio web, patrocinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¡Gracias!